Para muchas personas el hábito de la lectura es una forma de entretenimiento, pero también es una forma de convertirse en alguien mucho más inteligente. El escritor Sergio Bustamante brinda algunas recomendaciones para saber cuántos libros deberían leer al año. En esta ocasión la pregunta es muy interesante, ¿cuántos libros debemos haber leído a esta fecha? Estamos ya a julio del 2023 y esa es una pregunta que no tiene una respuesta exacta, ya que podría decir 7 libros, un libro por mes, o bien 20, 25. Al final de cuentas esto creo que son números que simplemente determinan el hábito lector que tiene cada persona o bien la inexistencia de esta misma, pero no debería determinar la calidad de la lectura que podemos llegar a tener. Hay personas que en este año ya pudieron haber leído 20 y hay otros que pudieron haber leído solamente dos libros y eso está bien, porque hay ciertos mitos en torno a la lectura que es que deberíamos leer una cantidad innumerable de libros y eso realmente no es del todo así. Hay lecturas que pueden llegar a ser muy buenas y darnos lo que quizás 10, 20 libros en un solo libro nos puede ofrecer. Es importante para mí también cómo podemos promover este hábito de la lectura sin la presión de que las personas crean que es que para ser un buen lector hay que leer demasiada cantidad de libros. Y es que mantener una rutina diaria de lectura puede aportar grandes beneficios, explica Bustamante. Como todo hábito es bueno sí establecerlo como una meta. Así como a inicios de año, por ejemplo, nosotros decimos este año quiero aprender salsa, este año quiero estudiar inglés. De esa misma forma podríamos plantearnos el hecho de poder conectar más con la lectura desde una posición en la que disfrutemos esto y no que más bien lo veamos como una exigencia. Porque así es como se comienza desde niños con el tema de la lectura obligatoria y con temas que a veces ni siquiera les gustan. Entonces lo que provoca esto es que haya un rechazo. Así que como adultos lo que debemos de hacer es encontrar un tiempo adecuado para fomentar en nosotros la lectura. Puede ser antes de dormir, puede ser una tarde de sábado, empezar de a poco. Escoger libros sencillos que no tengan, por ejemplo, 300, 400 páginas. Podemos empezar con una novela corta, con un libro de cuentos y que tengan una temática que a nosotros nos guste. Por ejemplo, si somos amantes del romance, bueno, buscar ahí una novela que tenga que ver con amor, con parejas que tienen idilios amorosos. De pronto, si nos gusta el misterio, podemos arrancar con una novela negra, por ejemplo. Una novela que invite a poder nosotros utilizar también nuestras habilidades de detective. Así que eso es lo importante, empezar con algo que nos guste, escoger un tiempo adecuado para lectura. Y la verdad, no vivir presionado de por qué un amigo leyó 14 libros a este punto del año. ¿Por qué la otra muchacha lleva 20 libros? No, empecemos por disfrutar la lectura. Para Noticias 12, Gloria Campos.